Teníamos hace tres semanas atrás a 3.000 pesos una bolsa de harina, hoy día está a 10.000 y nos han mandado esta semana sin precio. No tenemos idea de qué precio va a venir, pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Te digo los precios que hoy día tenemos. Tenemos el pan, 1.330 el kilo, la semita, 100 pesos la unidad y después tenemos la factura que está muy económica, tratando de ver si podemos aumentar la venta en 1.850 pesos. Y la bolsa de harina hoy día está a una buena calidad en 10.000 y la próxima no sabemos porque nos mandaron sin precio. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando y nosotros vamos a aplicar a partir del lunes un 15% a los precios que yo te he dado. Porque teníamos un pan dulce a 600 pesos, hoy día está más del doble, hoy día está a 1.800 pesos. Está gracias al triple. Sí, sí, sí. Hay cosas que han subido mucho porque, bueno, la pasa, la fruta, la esencia, la margarina, es una barbaridad lo que han subido. Y bueno, lamentablemente el problema que nosotros estamos viendo es que vamos a vender muy poca cantidad y bueno, pero hay que hacer porque el público necesita venir a comprar. Justamente hablando de lo que es el consumidor, ¿ha dejado de comprar? ¿Ha comprado ahora mucho menos? Sí, muchísimo menos. Nosotros perdimos un 30% y no lo hemos recuperado. Por eso ha sido la demora en la suba que hemos tenido ahora porque los precios nos han subido hace bastante importante lo que han subido en estos días atrás. Y ahora, por ejemplo, desde ayer que subió el combustible hasta el lunes tenemos un precio, lo que pasa es que son precios de golpe mucha cantidad.